¿Qué tal familia? El día de hoy vamos a aprender a cómo grabar y cómo mezclar voces completamente profesionales en Pro Tools. ¿Qué tal familia? Es tu bros de Fresco Bar con un nuevo video acá para ustedes y como les había prometido en la vez anterior, el día de hoy les voy a mostrar cómo grabar y cómo mezclar voces profesionales en Pro Tools. Ahora vamos a hacer bien poquito de la parte de grabación, pero si no han visto el otro video, les voy a recomendar que lo chequeen, lo voy a dejar linkeado aquí arriba. Estoy muy detallado en ese video de cómo hacer el proceso en sí de grabación. Hoy más que todo nos vamos a enfocar en cómo mezclar lo que son las voces para que suenes completamente profesional en tu canción. Y pues también tengo excelentes noticias para ustedes. El día de hoy se viene también una plantilla completamente gratis. Ahora disculpen la demora, pero pues para todo lo que siguen en Instagram, saben que anduve de vacaciones en Miami y personalmente creo que voy a estar moviendo a esa área muy pronto. Pero por eso es que tomamos un poquito de tiempo para sacar este nuevo tutorial, pero yo creo que también lo pude editar de forma en que va a hacerles muy funcional a ustedes. Y pues yo sé que les va a ayudar. Saben que en este canal no traemos nada más que calidad para ustedes. Ahora antes de empezar el tutorial, quiero dejar claro cinco puntos. El primero es que pues yo sé que la mayoría de los que están ya suscritos a este canal utilizan FL Studio, ya que muchos de mis tutoriales están basados en FL Studio. Pero recomendaría si tienes la posibilidad económica o si tienes alguna forma de obtener el programa, te recomendaría que utilices Pro Tools. Ahora el segundo punto, si decides continuar con FL Studio, lo cual no te culpo, FL Studio es un excelente programa también. Pues todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos que voy a utilizar en Pro Tools y los plugins que voy a utilizar en Pro Tools. Ya que son exactamente lo mismo y pues los buses y todo eso funciona de la misma forma en Pro Tools que la cual funciona en FL Studio. Así que ya tienes una plantilla de FL Studio mía, puedes básicamente seguir los pasos y editar los plugins de la forma que te voy a explicar acá. Y pues todo esto lo puedes también utilizar en FL Studio si prefieres. Punto número 3. La mayoría de estos plugins que vamos a utilizar el día de hoy, amigos, van a ser plugins comprados o plugins de aftermarket. Por lo tanto, voy a estar utilizando muchos plugins de Waves en su mayoría y vamos a estar utilizando otros extras por ahí. Pero si no tienes estos plugins, recomiendo que utilices ya sea plugins nativos para suplementarlos o pues siempre hay una opción de Waves que puedes utilizar para reemplazar estos otros plugins. Punto número 4. Muchas personas han estado comentando en la mayoría de los otros videos que quieren sonar como ellos mismos. Y por obvias razones no te puedo decir, no puedo hacer un tutorial basado en cómo sonar como tú mismo, ya que tú eres el único responsable de encontrar la forma de hacerlo. Ahora, utilizando todo este proceso y sabiendo cómo construir esta plantilla en sí, pues tú vas a poder hacer eso. Así que todo esto está basado en cómo suena una canción de trap normalmente, cómo poner esas voces encima del beat y que suenen muy claras encima del beat. Ahora, depende de ti encontrar lo que es tu propio estilo, ya que como mencionaba antes, yo no te conozco por el momento, bro, así que no puedo decir exactamente cómo hacer eso. Así que otra vez tienes que ver todo el video para saber cómo se editan todos estos plugins y si los puedes usar para crear tu propio estilo. Y el punto número 5. Otra vez puedes descargar esta plantilla en el primer link de acá arriba. Va a ser exactamente el primer link que vas a encontrar en lo que es la descripción. Todo lo que tienes que hacer es click y te va a guiar los pasos para terminar el proceso, lo cual es muy sencillo. Y pues ahí te puedes descargar esta plantilla de Pro Tools. Ahora vamos a pasar aquí en un momento a la computadora para entender cómo hicimos este proceso de edición. Pero también quiero recomendar que si no te has suscrito al canal aún, bro, honestamente no sé qué es lo que estás haciendo. Si eres un artista, si eres un productor, alguien que quiere salir adelante en lo que es la industria musical, te recomiendo que te suscribas al canal. Traemos todo tipo de información para que tú puedas llegar a ese nivel. Pues si quieres comunicarte directamente conmigo o quieres seguirme más acerca de todo lo que estamos haciendo en los siguientes tutoriales. Si quieres ser parte de la siguiente reacción, video de reacción y todo eso, pues te recomiendo que me sigas en Instagram. Lo vamos a dejar acá para que ustedes lo puedan checar. Y lo último, amigos, estamos muy cerca de llegar a los 10,000 suscriptores. Estoy muy agradecido de todo el apoyo y todo el soporte que me han estado dando durante esta carrera. Nada más decirles y recordarles que voy a estar regalando este Focusrite directamente a tu casa. No importa dónde vives, vives en México, Argentina, Colombia, cualquier lugar de este mundo. Con solo que tengas una dirección donde yo pueda mandarte este equipo, yo te lo hago llegar. Vamos a hacer un concurso, una competencia para que ustedes puedan participar. No más llegamos a los 10,000 suscriptores. Yo voy a estar regalándole a una afortunada persona este equipo para que puedan seguir en su carrera adelante. Y sin nada más que decir, amigos, hoy sí vamos a pasar a la computadora y vamos a aprender cómo hicimos esta plantilla. Ok, amigos, ya estamos acá en Pro Tools. Como mencionaba antes, una vez tú abras lo que es tu plantilla, todo esto ya va a aparecer configurado de la forma que ves acá. Pero vamos a ir paso a paso viendo y examinando qué es lo que tenemos en cada uno de estos slots, ok? O Mixer Tracks, como tú quieras llamarle, para que tú sepas cómo es que hicimos este proceso. Ahora, si estás usando Pro Tools, como te mencionaba antes, vas a necesitar varios plugins que son comprados. Aparte, ahí te voy a ir mostrando todos los plugins que vamos utilizando en este caso para que tú veas qué es lo que necesitas si quieres usar exactamente eso. Si no, pues, como te decía antes, solo mira este proceso, mira qué es lo que tú puedes editar. Puedes utilizar otro tipo de Auto Tune o puedes utilizar otro ecualizador. Al final del día, todos hacen muy cerca lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en este caso. Primero que nada, quiero que escuchen lo que hemos creado hasta el momento. Vamos a escuchar eso. Primero que nada, quiero que escuchen lo mismo. Una canción de trap regular, ¿me entiendes? Este es básicamente como mi estilo. Mi estilo es más como cantado. Por lo tanto, en este caso, es lo que estamos haciendo con el Auto Tune y todo eso. Pero otra vez, mira este proceso para que tú sepas qué es lo que tienes que editar si quieres sonar de una forma diferente. Esto te trae todo para que tu voz, como mencionaba antes, resalte encima del beat. Tenemos la ecualización y todo básicamente en regla. Es una de las mejores combinaciones que he podido encontrar hasta el momento en términos de cómo suena encima del beat. Y todo suena, no encima, sino que suena más combinado en lo que es la música. Entonces, esa es la idea de todas las canciones y todas las producciones. Que no suenes ni muy alto, muy encima, sobreponiéndose en el instrumental. Ni tampoco quieres sonar por debajo en donde el instrumental empieza a ahogar tu voz. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ir haciendo en este momento y vamos a ir checando cómo hicimos este proceso. Entonces, primero que nada, lo que quiero hacer es vamos a traer lo que es el click. Es básicamente una cuestión para encontrar lo que es el BPM. Si no saben cómo encontrar el BPM o si ni siquiera sabes qué es un BPM, te recomiendo que cheques este video acá. Ahí donde voy a explicar algunas formas de hacerlo. Y lo he encontrado de una forma que es incluso mucho más fácil y creo que ese va a ser el video siguiente en el cual vamos a estar trabajando. Pero bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Tienes que encontrar tu BPM y seleccionar el BPM correcto. Cómo vas a seleccionar el BPM correcto? Todo lo que tienes que hacer aquí en Pro Tools, te vas a esta cosita como roja que aparece acá y le das doble click. Y luego aumentes el BPM. En mi caso, mi BPM es 158. Y obviamente todo eso está basado en el B y solo le das OK cuando tengas el BPM correcto. Ahora el click, como mencionaba antes, es básicamente el ruidito de para encontrar en qué BPM está lo que es tu instrumento o para saber que tu instrumental está en el BPM correcto. Entonces es todo lo que es. Pero eso es todo lo que es el click número uno. Recomiendo tenerlo y utilizarlo siempre antes de empezar a grabar porque créeme, no quieres estar en el BPM incorrecto y luego volver a hacer tu canción. Es lo peor, una de las peores sentimientos que uno puede tener como productor o como artista que esté grabando su propia música. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que no esté resaltando demasiado ahí. Y pues lo otro que tenemos acá es la casilla del beat. Aquí tenemos la casilla del beat. Ahora, como mencionaba antes, no voy a enfocarme mucho en cómo hacer lo que es el proceso de la grabación en este caso para no alargar mucho las cosas. Como dije, voy a dejar el video arriba para que ustedes puedan checarlo. Pero nada más lo que añadiría a ese tutorial es que graben en Quick Punch. Como grabas en Quick Punch, solo dale click derecho acá en lo que es la cuestión de la grabación en Pro Tools. Le das click derecho y te vas a Quick Punch. Solo que Quick Punch va a dejarte hacer es va a permitirte grabar en una cierta posición utilizando lo que es el pre-roll. Entonces aquí está el pre-roll y esta banderita que puedes ver acá es el pre-roll. Y todo lo que hace esto es, pues este es el espacio que te va a dar para que empiece a grabar justo acá. Entonces no vas a escribir lo que tienes ya anteriormente hecho. Esto va a tener más sentido cuando hagas lo que es el proceso de tu grabación. Como mencionaba antes, no voy a meterme mucho en eso ahorita, sino que vamos a explicar todo lo que tenemos en los Mixer Tracks. Pero bueno, primero que nada, este es donde estoy metiendo el beat. ¿Cómo traes el beat? Pues puedes traerlo directamente copiando y pegarlo. Solo encuentras donde está lo que es tu instrumental y lo jalas directamente a esta casilla. Se va a añadir en la casilla de clips acá. Puedes también agregarlo por medio de lo que es el import y lo puedes hacer de esa forma. Import audio. Pero creo que es más fácil simplemente. Si ya es un clip de WAV, de una file de WAV, simplemente es lo que yo haría a copiar y pegarlo. En este caso mi file es de WAV, ya que yo hice una list de este instrumental ya. Entonces tengo acceso a lo que es eso. Ahora, lo que tengo en el beat, en esta casilla del beat, tengo un boost. Lo cual lo voy a explicar ya en un momento. Pero nada más lo que tengo en este beat es un Auto Key. Para los que no saben qué es Auto Key, es para encontrar la llave del Auto Tune o la nota del Auto Tune. Todo lo que tienes que hacer es darle play al beat. Y este programa va a detectar cuál nota es en la que está configurado este instrumental. Y pues todo esto es parte del sistema de Antares. Es el Auto Tune Pro. Y pues todo lo que va a hacer cuando le doy a Send to Auto Tune, me va a mandar la nota que encuentra a todos mis Auto Tunes que tengo. Lo cual es muy conveniente. Si puedes conseguir el Auto Tune de Antares, pues es la mejor opción. Pero como dije antes, no tienes que hacer todo esto. Hay diferentes formas de hacerlo. Solo requiere un poquito más de trabajo. En mi opinión, el workflow o el flow de mi trabajo es lo más importante. Y pues la cosa que puede hacer más rápido, obviamente lo voy a hacer de esa forma. Sí, tienes que hacer un poquito más de inversión. Pero obviamente eso es lo que yo tengo ahí y es lo que me funciona. Ahora es todo lo que tengo acá, pero estoy utilizando un bus que es el BeatBus. Entonces ya les voy a mostrar cómo hacer eso para que no se confundan. Ahora, tengo acá una parte en donde voy a estar grabando. ¿Por qué me gusta separar todo? Pues Pro Tools tiene una cuestión. No es tan fácil grabar como en FL Studio, en mi opinión. Ya que lo que tienes que ir haciendo es, tienes que ir grabando, tal vez no por pedazos, pero si quieres reescribir o rehacer una parte en tu canción, pues es un poquito más complicado. Como pueden ver, tengo que separar todas estas partes acá, aunque todo esto sea parte del verso. Pero la razón es, Pro Tools básicamente no te deja como poner encima otra grabación, sino que tienes que irlas separándolas. Entonces lo que tengo acá es acá donde básicamente voy a grabar toda mi música. Todas mis voces van a ir grabadas acá y luego las voy a ir separando ya sea en el verso primario o en el verso secundario, dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Obviamente también tengo más casillas para segundas voces o coros y también tengo unas casillas para ad-libs. Y pues en este caso tengo una que se llama Hums, que es por si haces algún hum, entiendes, como Travis Scott. Pero ya les voy a mostrar cómo se utiliza todo eso. Pues todo lo que tengo en el Record es el Auto Tune Pro. Ese es el Auto Tune que personalmente me gusta utilizar a mí. Y pues como puedes ver, aquí están las settings que tengo. La Ritual Speed está bastante alta, por lo tanto me da bastante ese sonido robótico. Pero tengo el Human Eyes un poco alto, eso no va a ser exagerado. Obviamente como mencionaba antes, si quieres encontrar tu propio estilo, tú puedes jugar con estos settings. Y pues si quieres sonar menos robótico, lo que tienes que hacer es bajarle el Auto Tune. Es súper fácil y ya suena mucho más natural. Pero todo eso va a depender de ti. Y en mi caso, pues eso es lo que tengo acá. Ahora, como mencionaba antes, tengo diferentes áreas de lo que es la canción. Primero tengo el Main Verse y tengo otro Main Verse 2. Esto es básicamente el mismo verso, pero como mencionaba antes, en Protus no puedes intercalar cosas. O si quieres intercalar algo, tienes que crear dos tracks. Lo cual me parece un poquito... No es mi favorito, entiendes. Porque en Airfield Studio puedes poner cosas encima de otras grabaciones y no hay ningún problema. Aquí en Protus no se puede hacer eso, ya que lo que va a hacer, si quieres hacer eso, va a cortar ya sea uno o el otro. Tendrías que hacer una mezcla un poco extraña ahí, pero en mi opinión lo que he encontrado que funciona mejor es hacer este tipo de intercalación. Acá, por lo tanto, tengo el Main Verse. También tengo lo que es el Auto Tune. Como pueden ver, están básicamente las mismas settings que teníamos en el Record. Y pues en los otros es simplemente lo mismo. En lo que es el Main Verse 2, también tengo Auto Tune. Y pues en las second, las voces secundarias, en mi caso, las voces secundarias estoy haciendo como Ad-Libs. Pero también tengo Auto Tune. Como pueden ver, mi Auto Tune aquí sí está elevado al 100%. Es un punto súper robótico, pero como mencionaba antes, todo esto va a depender de cómo tú quieras sonar. Y pues aquí tengo el Ad-Libs y en mi caso estoy usándolo como una intro. Y esto es lo que estoy haciendo otra vez. Simplemente estoy usando un Auto Tune y otra vez está hasta arriba. Pero como mencionaba antes, lo que vamos a hacer, vamos a escuchar un pedacito acá de esta canción para que tú puedas ver cómo suena con bajo Auto Tune. Bueno, vamos a escuchar esta parte mejor. Para que tú puedas escuchar con suena más natural sin Auto Tune. Entonces todo eso va a depender obviamente de cómo tú quieras hacerlo. Pero eso es todo lo que tenemos en estas casillas. La razón por la cual lo puse, me gusta que el Auto Tune sea el primer plugin que esté tocando lo que es la mezcla para que el resto de las cosas se puedan hacer separados. El resto de las cosas las estoy haciendo por medio de un bus. Y otra vez lo podrías hacer, podrías poner el Auto Tune en el bus también. Pero en mi caso siento que es más fácil hacerlo de esta forma, un poco más visual y un poco más fácil de entender. Ahora, tengo los buses conectados de diferentes formas. Vamos a irnos a la otra parte donde vamos a ver el Mixed Track. Y estos son los Mixed Tracks que tenemos acá. Así se puede ver, un poco complicado, pero realmente no es tan complicado. Como pueden ver acá, aquí tengo todos los versos y todo eso. Pues todo está acá en esta área. Luego tengo al Beat. Este Beat está conectado a este bus de aquí. Y estos son los efectos que le estoy tirando al instrumental. Al verso 1 y al verso 2, estos son los efectos que estoy tirando ahí. Y pues así sucesivamente tengo conectado aquí el resto de los plugins en las otras áreas. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona todo eso porque sí se mira complicado solo de verlo acá. Entonces, vamos a hacerlo un poco más visual. Vamos a irlo haciendo acá. Entonces, primero que nada, en el Beat Bust tengo un par de cositas acá. Como mencionaba en otro tutorial, no recuerdo en cuál, pero dije que es importante también mezclar lo que es el beat en lo que es la canción. Para que tú puedas obtener el mejor resultado y que no se escuche el beat tampoco muy débil, ¿me entiendes? He escuchado muchas mezclas, incluso de profesionales, en donde el beat suena sin vida, ¿me entiendes? Y suena así un poco demasiado bajo. Entonces, tengo un par de cositas que le estoy haciendo. Tampoco estoy exagerando nada. Solo tengo un R Bass que es básicamente el que va a ayudar con esas frecuencias bajas, esos bajos, esos 08s. Van a estar obteniendo un poco de resultados por medio de esto. Entonces, vamos a escuchar lo que es el beat y vamos a ir viendo qué va haciendo cada plugin de estos. Como puedes ver, esos suenan muy bien porque estamos utilizando este plugin. Ahora le voy a hacer un bypass que quiere decir que lo voy a desconectar. Bueno, ¿saben qué? Lo voy a desconectar todo para que ustedes escuchen cómo se oye sin nada. Tú puedes escuchar claramente que esos se escuchan mucho más potentes utilizando este R Bass. Y pues todo lo que hicimos acá lo comprimimos de esta forma, menos 3.4, y pues la ganancia está en menos 4.0. Y la frecuencia la tenemos en 80, que es la frecuencia standard. Es todo lo que hicimos en R Bass. Obviamente todos los beats van a sonar un poco diferentes. Eso tienes que ir comprimiendo o haciendo un poco más de intensidad. Ah, si eso es lo que necesita tu beat, ahí es donde tú vas escuchando y viendo qué diferencia está haciendo. Ahora, el resto que tenemos acá es un poco de EQ. Aquí tengo el Bass Filter Pro Q3, que es básicamente el que utilizo en toda mi cadena de edición. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es un poco de boost a lo que son las partes bajas, como mencionaba. Estoy quitando un poco lo que es la parte media, las frecuencias de 400 Hz más o menos, para que la voz resalte un poco más en lo que es el instrumental. Entonces, más o menos por acá es donde la voz, donde se mantiene más de esas frecuencias de la voz. Por lo tanto, cortando un poquito de eso, pues nos va a ayudar a obtener más de esas voces. Y pues el resto estoy haciendo un boost, dependiendo, otra vez esto dependía del beat. Y pues lo bueno que tiene Pro Q3, que puedes ir haciendo como una isolation, como estás alejando estas frecuencias para ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, vamos a escucharlo en este caso. Ahí te digo lo que son las... ¿Saben qué? Voy a ponerlo más avanzado acá. Aquí tengo lo que son los claps y ese tipo de cosas. Entonces, quería que se escucharan más presentes en lo que es la canción. Acá tengo otras cositas, otros artefactos. Un poquito más de fuerza lo que son los claps, ¿me entiendes? Y aquí tengo los hi-hats que también puedes hacer. Y pues todas estas cosas. Si eres familiar con Pro Q3, todo lo que tienes que hacer es darle click en cualquier parte que tú quieras editar a la frecuencia. Y pues tú la subes o la bajas, la editas de cualquier forma. Si es una high shelf, un band pass, lo que sea que tienes que hacer. Pero eso es lo que hice en este instrumental. Y siento que va a ser como un stand on la mayoría de instrumentales. Y pues solo tienes que mover más o menos estas partes para que no estés sobreexponiendo algunos claps o algunas cosas para que la canción se escuche mejor. Ahora cada producer va a editar su beat de diferentes formas. Eso va a depender del producer. Y pues tú vas a tener que irlo editando de esa forma. Entonces, eso es todo lo que tenemos acá. Y lo último que dejé aquí es un Exciter. Es un Vintage RL Exciter de Apex. Este es el otro plugin otra vez de Waves que estamos utilizando acá. Y pues solo hace, no hace la gran cosa, pero pues se escucha un poquito más de potencia. Más o menos por ahí, por las partes medias y un poquitito arriba de lo que son las frecuencias. Vamos a escuchar cómo se oía eso. Puedes escuchar que le da un poquito más de vida a lo que es el track. Y pues eso es todo lo que estamos haciendo ahí. Ok, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo editamos lo que son las voces. Que siento que es lo más importante en este caso. Todas estas dos partes que son las voces principales van a estar yendo a este bus. Que es el BIRS bus. Entonces es el que vamos a estar utilizando para editar las voces. Ahora, primero que nada, obviamente necesito un Sibilance que es un De-Esser. Para que todas esas sonidos así, pues estamos eliminándolos. O reduciéndolos para que no se escuchen demasiado en lo que es el record. Ok, lo otro que tenemos es el SL Channel. Que es otro plugin de Waves. Muy buen plugin. Es básicamente un EQ en este caso. Y pues lo que estamos haciendo es un low-cut and high-cut. En este caso es lo que tenemos acá, 115 acá. Y pues aquí lo que tenemos es 18.1. Puedes copiar esto. Esto va a ser bastante standard en lo que son la mayoría de voces. Y pues el resto sí vas a tener que editarlo dependiendo de cómo va lo que es tu voz. Entonces en la mayoría de casos también vamos a hacer un boost en lo que son las frecuencias altas. Estas son las high frequencies. Como puedes ver acá. Entonces tú puedes ir jugando con ellas. Pero más o menos aquí es 6. Y aquí en este caso tengo a 12. Lo que es esta frecuencia. Entonces eso es más o menos por donde se escucha mejor en mi opinión. Y pues aquí lo que estamos haciendo en las frecuencias medias. Es pues estamos haciendo un poquito de edición. Lo puse aquí en menos 2.1. Tú lo que tienes que hacer es básicamente hacer una sweep. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces más o menos por esa frecuencia se escucha mejor para que no se escuche demasiado compacto, demasiado nasal en este caso. Y pues el resto es en las partes de abajo. Obviamente vamos a tener que cortar un poquito de eso. Porque si no se va a escuchar muy box y muy encajado. Entonces obviamente se escucha mucho más clara ahí en esa área. Pues aquí abajo lo que tenemos es una bill. Entonces van a encender lo que es el botoncito de bail. Y pues vamos a cortar las partes bajas en este caso como mencionaba antes. O sea más o menos ahí por 220. Y lo tenemos aquí pues menos 4 en este caso. Para que nuestras voces suenen un poco mejor en este caso. Que no se escuche esa parte como boxy otra vez. Se escucha mucho mejor. Se escucha mucho más limpia la voz con esto. Ahora otra cosa que tenemos acá es un compresor. Se ha estado usando un compresor de Waves. Que es el R-Compressor. vamos a utilizar un par de compresores en este caso pero eso es lo que estamos haciendo acá, tengo un menos 21.6 en el threshold, el attack es 1.82 o un fast attack el release tengo un 40.7 y pues el ratio es de 2.49 en este caso, o 2.50 más o menos por ahí, lo puedes dejar, este big gain está en 3.0 en este caso es lo que tuve que hacer en mi voz en particular tuve que subirlo un poquito a gain para que sonara un poco mejor lo que es, o un poco más clara lo que es la voz obviamente como puedes ver si lo subes demasiado va a hacer clipping en tu canción entonces eso es lo que no queremos ok, el resto pues tenemos acá un EQ, otra vez estoy haciendo un EQing en lo que son las voces como había mencionado antes el Estle Channel ya está haciendo un poco de trabajo con eso pero pues vamos a trabajar un poquito más lo que es el EQing en nuestra canción entonces es un EQing bastante standard en lo que son las voces en general pues tengo un high pass filter acá para que deje pasar a las frecuencias altas más o menos ahí por 880 hertz en este caso y pues voy haciendo un poquito de dips dependiendo de donde mi voz lo va necesitando hago un poquito de boost aquí por las 1557 hertz hago un poquito de corte acá por las 7,737 y otro boost en 21,278 otra vez todo esto va a depender de como entran tus voces en lo que es el programa en mi caso estoy usando un Solid State Logic que tiene un botoncito que se llama 4K esto me va a hacer que mi frecuencia directamente del micrófono suene con bastante crispiness o con bastante con un poquito de boost en lo que son las frecuencias altas entonces todo esto va a depender de como tu voz va sonando entonces lo que tenemos acá tengo un Rbox acá que es básicamente una gate eso es básicamente todo lo que estamos haciendo acá mi gate está a menos 33.3 mi compresora a menos 3.0 y mi gain a menos 3.0 básicamente lo único que edite en lo que es la gate y después nada más para asegurarnos que nuestras voces en ningún momento van a estar haciendo ningún tipo de clipping el siguiente plugin que tengo acá es el CLA 2A muchos de ustedes ya habrán visto este plugin si han visto otro de mis tutoriales esto lo que estoy haciendo mi gain está en 40 mi peak reduction en el 60 es un plugin muy fácil de usar como pueden ver solo tienes dos palancas o parámetros que puedes editar en este caso y con solo que este botoncito no esté apareciendo en rojo estarías en una buena parte de lo que es tu compresión ya que si está en rojo quiere decir que está clipping les voy a enseñar les voy a enseñar les voy a enseñar déjame construir tus dueños para ti tengo sun is a mi tengo sun is a mi rock entonces tú simplemente lo vas editando de forma como se va escuchando como se va escuchando mejor y poniendo atención que no haga clipping ahora tiré otro exciter acá este exciter donde me va este dando otra vez otro otro boost en esas frecuencias más o menos medias que lo necesitan y pues eso es lo que puedes escuchar como puedes ver le da un poquito más de vida a lo que son las voces no se escucha tan apagado ahora es una cosita muy pequeña si pones mucha atención puedes ver la diferencia pero otra vez en este canal lo que tratamos de hacer es que tus voces escuchen mejor y pues poniendo atención a estos detalles es como se logra ahora lo otro que tengo acá es CLA Vocals este es un plugin muy bueno que pueden utilizar muy bueno para principiantes también te edita las voces de una forma muy fácil y no tienes que hacer demasiadas cosas con ella pues lo que tengo acá es el bass lo tengo en lower y lo tengo más o menos por aquí por menos 0.4 tengo el treble aquí en bike y lo tengo más o menos en 0.9 el compress en 0.4 en la versión push tengo apagado lo que es el reverb y lo que es el delay ya que lo estoy utilizando por medio de otros plugins y pues tengo un poquito este lo puedo apagar también pero como esta la voz principal no estoy haciendo ningún tipo de de estereotizador así que lo tengo un poquitito en 1.4 y lo tengo pues en estéreo acá entonces eso es todo lo que tengo en las voces ahora lo que voy a hacer voy a apagar todos estos plugins y quiero que ustedes escuchen como 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 se escucha la voz antes de procesar todo esto acá es una gran diferencia ¿verdad? pues vamos a encender los todos de regreso y pues lo siguiente que vamos a ver vamos a ver lo que es la second voice en este caso la second voice va a ser muy similar a muchos de estos plugins incluso yo lo que hice es copiar y pegar como pueden ver estoy copiando y pegando ahora este second voice como mencionaba lo edite como que fuera un ad-lib en este caso entonces pues tú puedes hacer los cambios necesarios como dije anteriormente o si quieres que tu segunda voz suene así pues lo puedes hacer pero tengo otra vez civilance tengo el EQ que es igual tengo el R Compressor que es básicamente lo mismo solo que estoy comprimiendo un poquitito más menos 39.3 tengo un REQ que es un EQ de Waves y pues nada más estudiando un efecto de radio en este caso como pueden ver acá es un preset me parece que se llama radio en este en este EQ CLA2A un poquito más de compresión un poquito más de peak reduction otra vez y pues una de las cosas también que es muy importante es un doubler el doubler es otro plugin de Waves en este caso entonces doble le va a dar un poquito más de stereo o de image a lo que es tu voz por lo tanto es lo que hago con doubler pueden escuchar eso es lo que está haciendo el doubler y pues en este caso también tengo el R Vox entonces es lo mismo es menos 3.3 lo que es la gate es lo único que estoy haciendo acá y pues la CLA Vocals solo estoy haciendo un poquito más de edición en este caso la mayoría de las cosas van a ser muy similares como pueden ver acá pero pues estoy añadiendo un poquito más de delay aquí le tengo el slap acá y tengo un spreader lo que es el pitch y pues eso es lo único que estoy haciendo acá pero otra vez estoy editando un poquito lo que son estos adlibs por separado entonces vamos a ver ya exactamente que es lo que hicimos como pueden ver estas son las otras entradas que estoy utilizando acá o los sense en este caso así se le llama en lo que es Pro Tools ahora tengo un adlibs bus que en este caso solo era la intro como mencionaba antes solo es esta intro de acá y pues otra vez es básicamente lo mismo que todo lo que ya habíamos hecho acá so es Sibilance es el channel R Compressor tengo el Pro Q3 en este caso y pues tengo el CLA-2A que es lo mismo este sí está haciendo un poco de clipping pero no importa incluso creo que es mejor bajarle a lo que es este este adlib porque sentía cuando lo estaba escuchando luego sentía que era demasiado alto para que necesite hacerle un poquito más de compresión acá vamos a ver a ver si le puedo hacer más compresión esa no era que debía haber comprimido sino que es este de acá eso me suena mejor a mí suena mejor en mi opinión este pero eso es lo que estamos haciendo estoy tirando un dubler acá obviamente y pues tengo la CLA vocals que es básicamente solo estoy utilizando lo que es el reverb un poco y lo que es el pitch en este caso pues en esta voz así no conecté nada extra como pueden ver acá entonces quería utilizar un poquito más lo que son estos efectos tengo también el Monday Mode que es otro plugin de Waves que me va a ayudar a tirarlo de izquierda a derecha en lo que es esa intro y pues el Manny Marl Quinn reverb en este caso y pues lo dite de esta forma parece que era un bueno creo que no era un un preset pero tengo el Classic Plate lo tengo en Plate Medium y pues este es el Reverb Amount que tengo ahí en este caso para que no suene demasiado lo que es el Reverb pero obviamente esto va a ser dependiendo de como tú quieras que suene tu intro o lo que sea donde quieras mandar estos efectos o esto no es nada escrito en piedra esto va a depender de todo eso ahora no quiero hablar nada de Humps porque primero que nada no grabé nada en lo que son los Humps muchas de estas cosas son muy similares a lo que es lo que ya habíamos hablado anteriormente entonces no vamos a entrar en nada a eso pero sabes que tienes esa entrada que puedes utilizar si lo necesitas y pues ahora quiero hablar de las otras cositas que estamos mandando a lo que son estos buses estos buses de acá entonces este Bears Bus está conectado a lo que es el Reverb y lo que es este Delay de acá entonces estoy editando lo que es el Reverb y el Delay por separado en lo que es esta plantilla entonces primero que nada el Reverb lo que tengo acá es un D-Verb y pues otra vez tengo un Large Room en este caso tengo el Pre-Lay de 50ms tengo el Decay en 2.6 segundos y pues todo va a depender de como tú quieres que suena tu Reverb pero esto es lo que hice acá tengo también un EQ acá estoy haciendo un Low Pass en High Pass aquí en este caso para que el Reverb no suene demasiado demasiado presente en lo que es la canción quiero que suene pero que no sea tan que no me esté apoderando todas estas otras frecuencias que ya he estado luchando con los otros plugins tratando de evitarlas y que el Reverb simplemente vuelva y me tire todas estas frecuencias ahí entonces para que no suene desordenado es lo que hicimos como pueden ver vamos a ver si lo puedo editar acá o le puedo mostrar lo que estoy hablando ups primero debería desactivar esto esto puede ver que se escucha mucho más limpio cuando lo haces de esa forma con el beat es un poco difícil verlo pero vamos a ver si puedo quitar el beat entonces como puedes ver la presencia es mucho más alta y pues a veces todas estas frecuencias empiezan a sobresaturar lo que es tu mix y pues si eso es lo que andas buscando con tu canción perfecto pero la mayoría de casos no lo vas a necesitar la mayoría de los profesionales no lo tienen pero otra vez si quieres encontrar tu estilo y quieres hacerlo de esta forma enhorabuena ahora lo que es el delay tengo un delay de un octavo entonces eso es lo que estoy haciendo acá estoy usando el h delay de waves y pues lo tengo a 158 bpm obviamente está matching lo que es el bpm de la canción y pues el feedback lo tengo bajo lo tengo en 22 y el delay lo tengo en un octavo el dry lo tengo más o menos como en 73 y pues una cosa importante que quieres hacer con lo que son delays es hacer estos high pass y estos low pass filter acá entonces el low pass lo tengo en 918 el high pass lo tengo en 306 y eso lo que va a hacer es que ese delay se va a escuchar mucho más por debajo de la canción ya que están afectadas las frecuencias entonces voy a ver si lo subo acá puedes ver todos escuchan todos esos delays acá pero ya cortándolo puedes ya nos escuchan tan tan encima en lo que es la canción entonces es otra vez no queremos sobresaturar lo que es la canción ahora estoy haciendo algo muy similar con lo que es el reverb del adlib en este caso todo lo que podríamos hacer incluso es cambiar esto a adlib y esto a second voice porque siento que más o menos por ahí va la cosa pero no resulte muy confuso pero eso es lo que estoy haciendo en este caso porque estos están conectados acá como pueden ver esas second voice se han conectado a lo que es el adlib y también tiene conectado a lo que es el delay ahora otra vez un reverb regular en este caso estoy usando una plate lo tengo en large y pues tengo una plate bright este es el 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 preset que estoy utilizando en este caso y pues en adlib delay simplemente lo tengo en otra vez una octava y pues solo estoy dando un poquito más de feedback en este caso y pues eso es todo obviamente esto va a depender de cómo tú quieras que suene la canción otra vez no puedo parar de decir eso porque es la verdad y todo eso está afectando lo que es los adlibs en este caso va a ser esta parte de acá entonces ya la forma por la cual la separamos es porque no suena bien cuando lo pones en los mismos mixer tracks si me entiendes porque todos estos efectos pasan por encima y luego pues llega a lo que es lo que es el último efecto por lo cual se vuelve una mezcla de cosas que no realmente funcionan en mi opinión por lo tanto es lo que estoy separando ahora si tú quieres armar esta plantilla va a ser no es complicado pero quiero explicarte la forma en cómo obtuvimos lo que son todas estas conexiones de las cosas de las cuales estoy hablando entonces para eso tendrías que crear todos estos estos mixer tracks o todos estos tracks acá este creo que voy a hacer un debería hacer un tutorial un poco más estoy viendo que estamos tardando mucho tiempo acá entonces creo que voy a hacer un tutorial diferente si quieres aprender cómo hacer eso pero lo que lo que vamos a explicar rápidamente es esta es la entrada y esta es la salida como puedes ver estoy mandando lo que es la voz las voces al aux 1 el aux 1 es este de acá que es donde están todos mis plugins estas son las voces principales este es el verso principal y este es el verso 2 principal ahora esta es la second voice y entonces este va al auxiliar 2 el auxiliar 2 es este otro plugin o otras partes como estaba diciendo antes sé que puede sonar un poquito difícil en FL Studio básicamente esas conexiones no lo podemos hacer ahorita porque mi programa va a ser crash pero la plantilla que yo les regalo a ustedes tienen todas esas conexiones ya configuradas en Prozuz no tienes que hacer eso pero si tienes que configurar tus entradas y salidas en este caso estamos como mencionaba antes enviando de acá hacia el aux 1 el aux 1 es el que tiene los plugins y luego el aux 1 lo estoy mandando al output 1 o 2 que es básicamente mi setup que tengo acá ahora también estoy utilizando que son los sends son los sends es donde va a mandar también es donde va a mandar los buses entonces en este caso estos son los buses que estoy utilizando otra vez es para reverb y lo que es el delay el adlib y el adlib perdón el adlib reverb y el adlib delay entonces aquí es donde tú lo seleccionas o solo seleccionas acá te vas a boost y seleccionas cuál es el que quieres utilizar en este caso ya los tengo los dos seleccionados entonces estoy mandándolo al reverb que es este de acá y al delay que es este de acá y en este otro caso los adlibs estoy mandando al adlib river que es este de acá y el adlib delay eso no es tan difícil una vez ya lo tienes configurado pero otra vez no quiero hacer este tutorial demasiado largo y pues voy a mostrar cómo configurar todas estas cosas luego incluso le puedo mostrar cómo crear tu propia plantilla si gustas lo cual no es muy complicado pero eso es lo que estoy haciendo en este caso recomendaría que desgales la plantilla si puedes porque honestamente es un proceso un poquito no complicado pero otra vez lleva mucho cierta parte de tiempo hacerlo entonces todo esto ya lo hice para ti y es completamente gratis pero no tiene ningún costo yo sé que vendo muchas plantillas yo pero esta en particular no tiene ningún costo lo que tienes que hacer como dije hacer click en el link abajo y seguir los pasos ahí que pues así es como yo pude obtener lo que es este estilo standard de lo que son las voces profesionales de trap muchas gracias por haber visto el video amigos espero honestamente que hayan podido aprender algo que les pueda ayudar a subir su nivel de producción a la siguiente etapa y pues como mencionaba antes no olvides suscribirte al canal para más contenido similar a este vamos a seguir haciendo contenido en el estudio no te preocupes pero quiero como poner cosas allá afuera de los dos programas y personalmente siento que estoy creando muy buen contenido en protos así que he decidido ustedes saben que todas las cosas que yo aprendo por mi cuenta pues me gusta compartirlas también en el canal y ver cosas que funcionan pues cosas de calidad obviamente me gusta compartirlas en el canal así que no olvides suscribirte sígueme en Instagram por contactarme directamente conmigo o si quieres compartir algo si te quieres compartir tu música en el futuro vamos haciendo como mencionaba antes cada mil suscriptores vamos a estar haciendo un video de reacción en donde reacciona tu música estén atentos a la historia en donde posteamos eso cuando lleguemos a los 8 mil va a ser la siguiente fase y pues como mencionaba antes cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores voy a estar dando este focus right así que quién sabe tal vez tú seas el afortunado en que le vamos a mandar este equipo directamente a la puerta de su casa y pues voy a ver la otra semana con el siguiente tutorial peace out nos vemos pronto scroo scroo copino como tu mina siempre me diera la pucía cofina porque soy muy fácil tú más como simba como a lil' john tú eres viaria whipping en whipping en la cocina andamos en los sand de tu papo la orilla escúchate el flow una maravilla te da tu nada que te saca y camilla y como me sientes bro comelo for right fantastic ¡Suscríbete!